Hola, hoy vamos a aprender a cómo usar un plugin que os va a ayudar muchísimo con todo el tema de reducir el lag y controlar ciertos aspectos que van a hacer que mejore mucho la experiencia de juego de vuestros usuarios. Eso sí, antes de empezar con el vídeo quería deciros que si estáis buscando un hosting 24-7 con un i9-9900K o un procesador que seguro que hará que no haya lag en vuestro servidor por temas de falta de procesamiento. Y además que ese hosting sea barato, tenéis abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Lo primero de todo, como siempre, tenéis que descargar primero los plugins. En este caso el plugin principal es Neo Performance, pero nos dice que para tener más métricas nos recomienda usar Spark también. Así que os descargáis los dos, lo ponéis en vuestro servidor y yo lo estoy aquí poniendo en el servidor que tengo hosteado en Redly Hosting. Y luego pues lo típico, reiniciáis el servidor o lo encendéis para que se cargue toda la información. Voy a comentaros rápidamente las características que tiene el plugin, que ya veréis que algunas son muy interesantes. La primera de todas es que previene el lag eliminando máquinas de lag. Luego también previene que se caiga el servidor por demasiados pocos TPS, ¿vale? Ya sabréis seguramente qué son los TPS y si no lo sabéis los TPS básicamente es a la velocidad que está corriendo los procesos dentro del servidor. Si son 20 TPS es que está yendo perfecto. A partir de los 18-17 TPS para abajo se empieza a notar eso de que rompes un bloque y se rompe al cabo de 3 segundos si te dropea el ítem y todo eso. Lo que hace para prevenir que se pare el servidor por esto, lo que hace es parar estas características. Las elimina temporalmente podríamos decir, o sea las bloquea para que la gente no se pueda teletransportar, no se pueda mover demasiado rápido, que no haya explosiones, que la redstone no funcione, la carga de chunks, proyectiles, explosiones, explosiones por algún lado. Bueno, me suena que había explosiones, ¿vale? También para las explosiones y tal. Hasta que se haya recuperado los TPS, ¿vale? Luego ya los activa automáticamente otra vez todo esto. Luego, una característica que le llama Smart Clear, que es básicamente que en lugar de eliminar todas las entidades y usar un proceso que usan muchos plugins de eliminación de entidades y prevención de lag, asegura que este proceso llamado Smart Clear, que lo borra más como por grupos, ¿vale? Borra las entidades por grupos, es mucho más eficiente y hará que haya menos lag. También a través de un comando podéis saber qué chunks tienen más entidades y por lo tanto están potencialmente causando más lag. Luego Smart Notify, que es básicamente que notifica a los admins cuando hay demasiadas entidades y está causando lag. Manda emails cuando el servidor está lagueándose y también, pues bueno, otras características que, bueno, eso. Ahora los comandos los pasaremos a ver. El primero de todos es barra NP, ¿de acuerdo? De Neo Performance y nos dice así un estado rápido del servidor, ¿vale? Nos dice la puntuación de cómo está el servidor. En este caso, si sabéis un poco las notas, cómo funcionan en Estados Unidos, pues A más es que es perfecto. Es como un 10 sobre 10, ¿vale? Luego, is server halted. Halted significa como parado, ¿vale? Es cuando para todas esas características de teletransportarse, redstone y tal, que os acabo de enseñar. ¿Vale? En este caso dice false. Lo de halted, ¿vale? Lo de parar esas características se puede hacer o manual o lo hará automático cuando lleguen los TPS, cuando lleguen a esta cantidad, ¿vale? Esto se puede customizar en la config, lo miraremos después. Dice también los TPS, ¿vale? El player count, cuántos jugadores, en este caso solo estoy yo. Y luego también si, bueno, el servidor, el plugin está actualizado. El siguiente, pues, es nphelp, ¿vale? Que es básicamente, os dice todos los comandos que hay, pero ahora vamos a ir uno por uno. Primero de todo, para parar esas características, para parar, entre comillas, el servidor y, o sea, parar el teletransporte, las explosiones y tal, es nphalt. Y server has been halted. Si ahora pongo np, me dirá aquí que sí, que está parado, eh. Sí, que sí que está en halted, ¿vale? Y para volver a, para desactivar el halt, volvéis a ejecutar ese y ya está. Y ya vuelve a estar no halteado, ¿vale? Luego, para ver los chunks, las entidades que, o sea, los chunks que tienen más entidades es np chunks, ¿vale? Eso es para todos los mundos, ¿vale? En este caso yo solo tengo este mundo en el que estoy ahora. Así que, bueno, me va a decir aquí world, 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 world. Y eso dice las, las coordenadas del chunk y las entidades que hay, ¿vale? Esto es el top 10 de chunks que tienen más entidades. Luego, si yo además le digo aquí el mundo, le especifico el mundo, por ejemplo el end, me va a decir las top, los top chunks que tienen más entidades, ¿vale? En este caso, como no he ido al end, pues tampoco se ha cargado mucho una entidad. Así que esto. Luego el típico, ¿vale? NPR load para la configuración, para recargar la configuración. Y luego podéis, eso, lo que os he comentado del halt, podéis hacer que una persona específica pueda continuar ejecutando todos esos, eso, teletransportarse, puede continuar usando estas características. Lo que podéis hacer es bypasear, ¿vale? Bypass y especificáis aquí el jugador, ¿vale? Y luego, aunque pongáis este modo o se ponga automático el halt, yo en este caso, porque me lo he puesto a mí, podré continuar usando esas características. Y luego, si queréis desactivar que ya no esté bypaseado, volvéis a ejecutar el comando y como veis aquí, ya se me ha quitado. El siguiente comando es para llevar a cabo el smart clear, ¿vale? Que os he comentado de forma manual. Se hará de forma automática, pero si lo queréis hacer de forma manual, podéis hacer np smart clear, ¿vale? Y eso borrará las entidades de los chunks de este mundo, ¿vale? Como podéis ver aquí, no entities deleted, ¿vale? Porque tampoco hay demasiadas entidades y por lo tanto no hace falta borrar nada. Luego, además, lo que podéis hacer es especificar qué acción, ¿vale? O sea, especificar ciertas cosas. O sea, si queréis especificar en qué mundo borrar esas entidades, pues podéis poner guión world, ¿vale? Guión world. Y luego os pedirá el mundo, ¿vale? Yo en este caso world. Me dirá que no se ha borrado por la misma explicación que antes, ¿vale? Luego force size. Podéis aquí especificar esto y tal. Siguiente comando. Np report, que creo que es bastante útil. Os da aquí un informe, ¿vale? Sí que es verdad que no confiéis mucho en esto de la memoria porque yo en este caso, en este servidor, tengo asignado 10 GB de memoria. Y dice que solo tengo 9 y tal. Y el uso que estoy usando 1000 MB y creo que estoy usando 2 GB o algo así. No, 1,88. Lo veis que no coincide. Así que tampoco os acabéis de fiar mucho. Sobre todo, a mí lo que me interesaría más es si le dais clic aquí, luego os muestra esto, ¿vale? Y los DPS os dice que está muy bien. Y bueno, básicamente os dice que está... cómo está todo. Y el último comando que os puede ser bastante interesante para los que no os gusta entrar directamente a la config, al archivo de la config, es que este plugin viene con una config dentro de Minecraft, ¿vale? Si ponéis aquí np.config os sale este menú y podéis aquí configurar los archivos, ¿vale? Estas son las carpetas. Languages, podéis editar los mensajes, ¿vale? Para tirar para atrás tenéis que darle al escape, ¿vale? Y luego si queréis editar otras cosas, pues aquí halt actions, por ejemplo, edit smart clear. Y lo modificáis de esta forma, ¿vale? Email notifications, por ejemplo. Use mail server false. Estas son como las características, las variables, ¿vale? Y le tenéis que ir poniendo. Por ejemplo, si queréis aquí ponerle true, pues le dais aquí y ahora ya estaría en true. Pero nosotros ahora vamos a hacer una review de la configuración. ¿De acuerdo? Si vamos a la carpeta de plugins y vamos a no performance, veremos estas dos cosas, ¿vale? Languages, que aquí viene ya con bastantes idiomas. Ya os enseñaré ahora cómo poner el español, ¿vale? Porque lo tenía en inglés. Básicamente lo que tenéis que hacer es eso. Vais aquí, copiáis el nombre, ¿vale? Es, es. O directamente lo podréis escribir, pero era para no memorizarlo, ¿vale? Y lo ponéis aquí abajo del todo. Save content. Y ya podríais recargar, ¿vale? Yo en este caso os voy a enseñar todas las características que tiene la config, ¿vale? Primero de todo, el tweak, ¿vale? Un poco el tema de jugar con el funcionamiento. TPS halt add. Básicamente es cuál es el límite. O sea, a partir de cuántos TPS tiene que eliminar, tiene que bloquear todas esas características de teletransportarse, explosiones y tal, ¿vale? En este caso yo creo que 15 está bien, puede que 16. A partir de 17 se empieza a notar lag, pero 16 ya es bastante preocupante. Así que yo lo dejaría 16 o 17. Luego podéis poner aquí si queréis que se os notifique o no. Luego, si queréis que se anuncie, se haga un anuncio en el servidor de que se va a parar tales características, eso de teletransportarse y tal, ¿vale? Yo en este caso lo dejaría en true, creo que puede ser importante porque si no la gente se va a pensar que es un bug o algo. Luego también mob cap, hasta cuántos mobs puede haber, ¿vale? El radio dentro de... Estos son bloques, ¿vale? El radio del círculo donde puede ir apareciendo estos mobs. El máximo número de explosiones que puede haber. Vale, halt settings. Esto es para configurar lo que os he dicho. Cuando se pare el tema de teletransportación y tal. Podéis aquí decir qué se va a parar y qué no se va a parar. Primero de todo, si queréis que se habilite la posibilidad de que se entre al servidor durante este estado de estar parado, entre comillas, de estar halted. Yo lo dejaría en true. Si queréis que no entren más personas, lo dejáis en false. Luego, también, si se permite la teletransportación, false o true. No sé, si queréis, por ejemplo, el random TP, seguramente luego quedará deshabilitado y tal, ¿vale? Para que no se haga la carga de chunks para más jugadores y todo eso. Luego, max speed. Esto, si lo queréis desactivar, lo dejáis en menos uno. Si no, le ponéis, por ejemplo, 10 o lo que sea, ¿vale? Para que la gente no pueda correr demasiado. Halt explosions. Eso sí, si puede haber explosiones o no. Si puede activarse, si puede funcionar la redstone o no. Si pueden aparecer mobs o no. Si puede haber movimientos de inventario, si pueden estar funcionando los bloques de comandos, si se pueden dropear bloques, si se pueden romper bloques, ¿vale? Si se puede interactuar con los jugadores, ¿vale? Si se pueden usar proyectiles, si también pueden haber interacciones con las entidades, ¿vale? Con los bloques, etc. Si pueden haber colisiones con los vehículos y también si pueden haber las físicas de los bloques, como eso de que la arena se caiga y todo eso. El lag notifier, ¿vale? Esto es un poco lo que os he dicho, ¿no? Que se os notifica si hay lag. Este número es el número de segundos que tiene que pasar entre notificaciones, ¿vale? Que en este caso será un minuto. Luego, en el caso de que haya entidades en un chunk, pues también los segundos cada cuánto os va a notificar. Y también, pues, para el cluster size. Aquí vemos también para modificar el tamaño del cluster, ¿vale? El grupo, en este caso, pues, el número de entidades que van a estar dentro. Y luego también se puede aquí hacer una lista de los ítems que van a estar excluidos de ser eliminados, ¿vale? De estar dentro de este cluster, de este grupo que se va a eliminar. Y ya por último, esto es para configurar el servidor de email, ¿vale? Eso es por si queréis recibir emails cada vez que se os notifique, ¿vale? No voy a enseñaros ahora cómo hacer esto. Básicamente, si ya conocéis cómo usar un servidor SMTP, si no lo buscáis por YouTube, normalmente es de pago, aunque hay algunos gratis que os pueden servir. Es posible que si habéis comprado algún dominio, dependiendo del registrador que habéis usado, es posible que os den ese servicio de SMTP hasta un límite de emails por mes completamente gratis, incluido con el servicio. Lo buscáis por YouTube y encontraréis muchos tutoriales. Pero es eso, luego tendréis que poner el host aquí, el puerto, el usuario del SMTP, la contraseña, y luego los emails que van a recibir, o sea, las direcciones de correo electrónico que van a recibir estos emails, ¿vale? Notificando que hay lag. Si queréis más consejos para eliminar vuestro lag en vuestro servidor, tenéis ahora mismo en pantalla otro vídeo que hice hace un año que explicó otras maneras de reducir el lag en vuestro servidor. Nos vemos allí.